Hay gobiernos de gobierno, hay unos a los que les está yendo muy bien, como fue el caso del general Tomás Cipriano de Mosquera, pero en 1847, en la mitad de su periodo presidencial, cometió un error gravísimo, modificó toda su política económica que era proteccionista, que favorecía a los artesanos, que eran como los pequeños y medianos industriales de hoy, porque protegía sus manufacturas para instaurar el libre cambio, cediendo ante Florentino González, su segundo secretario de Hacienda, quien ingresó al gobierno un año después que éste había comenzado en 1845, reemplazando al doctor Lino de Pombo. Florentino González era un célebre economista santandereano que había estado encargado de la Secretaría de Hacienda durante el último año del gobierno del general Santander, que concluyó en 1837. Su prestigio debió convencer a Mosquera y éste se dispuso a eliminar todo tipo de trabas al comercio, implantando una libertad de comercio completa y sin restricciones, lo que equivale hoy al neoliberalismo, que es la política económica de los gobiernos de derecha. Pero, ¿cuál fue el resultado de este cambio de política? Pues que prácticamente arruinaron a la floreciente industria artesanal colombiana. El libre cambio es el equivalente a la altura económica sin restricciones de hoy y los artesanos no estaban en condiciones de competir ni en precio ni en cantidad de productos, aunque sí con calidad frente a las mercancías extranjeras. Y lo peor es que, como siempre ocurre, los artesanos habían contribuido a elegir a Mosquera porque estaban confiados que él se había comprometido con ellos a defender sus intereses, que eran los de proteger la naciente industria nacional. Esto es como si los pequeños empresarios que hoy están en ACOPI apoyaran todos a un presidente y éste terminara decretando una apertura económica sin restricciones o apoyando únicamente a la gran industria en detrimento de los pequeños, tal y como acaba de ocurrir durante la pandemia, que se quebraron 300.000 pequeños empresarios, mientras los créditos de fomento y para rescatar empresas se entregaron a los grandes empresarios. ¿Ven ustedes cómo la historia se repite? Es que exactamente igual que a mediados del siglo XIX, hoy el libre cambio se llama neoliberalismo y mantiene arruinados a los pequeños empresarios, especialmente aquellos que comienzan su emprendimiento y que aún no pueden competir con las mercaderías que vienen de afuera y mucho menos con la durísima competencia de China y del sudeste asiático que no existía en aquella época. En Brasil, por ejemplo, una vez fue elegido Lula, cerró las importaciones para favorecer a la industria nacional y si bien al principio los electrodomésticos que se vendían en los almacenes eran de muy baja calidad, pero una década después habían mejorado de manera impresionante. Fabricaban hasta aparatos electrónicos sofisticados como tensiómetros y teléfonos móviles, hasta que llegó el ultraderechista Bolsonaro y ahora Brasil importa hasta las más deliciosas cremas de bellezas que se fabrican en el país y hay que ver las maravillas que producen en cremas y cosméticos. Tienen fama mundial. Pero volviendo a los artesanos del siglo XIX, estos votaron por José Hilario López, que también se comprometió con ellos. No siguieron la sabia máxima, aquella que dice que al perro no lo capan dos veces. Pues bien, elegido don José Hilario, no solo no les cumplió, sino que hizo todo lo contrario. Profundizó hasta donde más pudo la política del libre cambio. Fue cuando los artesanos, defraudados con los gobiernos de las élites criollas, en respuesta crearon las sociedades democráticas de artesanos para defenderse y elegir un gobierno que sí les cumpliera, que lo único que ellos pedían era poder trabajar. ¿Y qué hizo el gobierno entonces? Pues lo de siempre, les dio garrote a los artesanos. Igualito que aquí cuando el año pasado se repartió bala sin discriminación a los jóvenes de la primera línea, que al menos en Bogotá eran tan solo jóvenes profesionales graduados cuatro o cinco años antes y que no habían podido tener ni siquiera su primer empleo. Y lo único que pedían, al igual que los artesanos de 1854, era poder trabajar. ¿Y qué pasó entonces? Lo mismo que en las marchas del año anterior. Comenzaron una serie de problemas sociales de orden público hasta seguramente infiltrados por las propias élites del momento y se generó una gran violencia y se creó el caos. A José Hilario López lo sucedió José María Obando, que también se comprometió con los artesanos para implantar la política proteccionista. Pero lo que no sabían los artesanos era que López y Obando eran compadres, por lo que al perro lo mutilaron por tercera vez. Obando tampoco les cumplió, porque detrás de él estaban los mismos de siempre, en especial los Estados Unidos e Inglaterra, que vivía en ese momento su segunda revolución industrial, que fue financiada con la venta de los productos a las republiquetas subdesarrolladas de América Latina. Y entre ellas adivinen quién estaba, pues Colombia. Ambas naciones en ese momento eran dos poderosas economías que necesitaban de los mercados de América Latina para poder seguir creciendo. Y para ello requerían que todos estos gobiernos fueran partidarios del libre cambio y así poder llenar nuestras tierras con sus mercancías en detrimento de los artesanos y de la economía nacional. Pero ajá, había que obedecer al verdadero patrón que no era precisamente quienes los habían elegido. En ese momento los artesanos, que estaban hartos de tanto incumplimiento, propusieron al presidente Obando que comandara el ejército, que todavía era el mismo ejército libertador que había creado Simón Bolívar. Un ejército popular para que diera un autogolpe de Estado, cerrara el Congreso que era partidario del libre cambio, pero Obando no se atrevió o no tuvo el coraje o vislumbró lo que se le podía venir encima. Los artesanos no se quedaron quietos. Propusieron al general Melo para que éste comandara las tropas, liderara el golpe de Estado y cerrara el Congreso que los tenía asfixiados. El plan se cumplió el 17 de abril de 1854 con los restos del antiguo ejército libertador de Bolívar, liderado por el general José María Melo. Así establecieron el único gobierno democrático y verdaderamente popular que ha existido al menos en la historia de Colombia, porque quienes gobernaron fueron los artesanos que hoy podrían equivaler a lo que es el pueblo. Si bien el presidente era José María Melo, pero eran los artesanos los que manejaban a través de las sociedades democráticas, tanto la política como otras acciones del gobierno. Era un verdadero gobierno democrático. Fue tan bueno el gobierno del general Melo, que algunos personajes de la élite de entonces, como los Silva Fortun, que eran los abuelos del poeta José Asunción Silva, que eran dos de los hombres más ricos del país y habían decidido irse de Bogotá, pero finalmente decidieron quedarse. Derrocado Melo, le preguntaron a los Silva Fortun por qué se habían quedado, a lo que ellos respondieron que nunca habían visto un gobierno tan bueno como el del general Melo, que las calles estaban limpias, que todo funcionaba a la perfección y, algo muy importante, no había habido corrupción, el dinero se manejaba con la mayor honestidad, no se robaban la plata. El gobierno de Melo fue un verdadero gobierno popular y democrático. Pero, a los ocho meses, los artesanos fueron derrotados por las tropas comandadas por los generales y expresidentes Mosquera y López y por el general Tomás Herrera, que era el presidente electo de los constitucionalistas, quien fue muerto durante el ataque a Bogotá. Cabe decir que las fuerzas constitucionalistas habían sido armadas nada menos que por el gobierno de los Estados Unidos, que era un firme partidario del libre cambio. Es que ellos siempre han velado por sus propios intereses nacionales. Esto hay que reconocerlo y con admiración. En eso deberíamos imitarle. Es importante contarles que después de derrocado el general Melo, volvieron al poder los mismos con las mismas. Desafortunadamente, esta es la historia de la misma muñeca con diferente pollerín, como quien dice, la misma vaina. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre este apasionante suceso de nuestra historia política. ¿Qué te ha parecido esta historia sobre la rebelión de los artesanos? ¿Encuentras algún parecido con la situación actual? Analízalo. ¿Ves cómo es cierto eso de que la historia se repite? Pues si te gustó esta crónica, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos relacionados con nuestra historia del siglo XIX. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto.